con el aplauso con el aplauso aquí está con nosotros un hijo de nuestros barrios yo lo conozco antes de que fuera famoso la gente que no está manejando los códigos de youtube quizá no sabe pero este muchacho está rompiendo la liga en esta plataforma la más importante de contenido a nivel mundial y como yo decía hay plataformas con 10 con 5 con 4 gente programa de un grupito de gente y él solo se ha impuesto luini corporán aquí con nosotros gracias un placer colombia saludo a todos los televidentes yo creo que después de ese saludo y esa presentación pero luini que fue lo que pasó porque yo me acuerdo de ti que tú ibas al salón de mi hermana y que me tenía loca mil que dios mío mil que me tenía loca pero yo realmente no estaba informada de tu movimiento porque yo no es música urbana lo digo abiertamente yo no sabía que tú era como locutor en una emisora rompiendo la liga y después este boom de youtube que fue lo que pasó porque hay un hay un pasado que recordar y es que colombia nos conocimos oye donde en un salón yo dándome unos flow y unos ahí fue donde la primera vez que nos conocimos y que te digo colombia trabajo comenzamos a trabajar la gente le gustó lo que estábamos haciendo pero de que te hiciste famoso no volviste por el salón yo tengo mi pinita lo que pasa que me dio otro me dio otro look que lleva otra forma pero claro mucho cariño para tu hermana para mí y también saben que ese es mi caso pero cuéntame ya en serio luini cómo es que esté un sucede y lo digo ya con nombre y apellido cuando hay plataformas que manejan contenido urbano como santiago matía de alofoque que es todo un emporio que tiene tantos años que le ha ido muy bien pero que tiene un grupo de gente atrás y que se yo el mismo mañanero que es un programa de radio formal con grandes figuras y bien este tipo y pues no creo que es un la música urbana está en su mejor momento y nosotros comenzamos quizás a ser diferente lo que ellos no estaban haciendo como tú acabas de resaltar hay programas que se componen de mucha gente gracias a dios no fue bien en la radio tuvimos conexión con el público y quisimos llevar eso a la plataforma de youtube con nuestro estilo quizá la gente que sigue esas plataformas disfruta lo que ellos hacen pero cuando vienen a donde el win me incorporan ven quizás algo muy parecido pero con un estilo muy muy personal por ejemplo yo comencé a hacer algo de la algo de las vídeos reacciones que son las canciones urbanas explicarla a gente que no quizá no consume música urbana pero que le interesa saber lo que dicen los muchachos entonces fue a la par eso fue también lo que me ayudó a dar el boom en la plataforma de youtube en la radio y la gente me apoya y lo que yo tiro por ahí la gente se lo disfruta pero también muchos de ellos han reconocido que tú eres el mejor de ellos en término de cómo te expresas el más preparado el que habla mejor cuando te halagan tus propias competencias como te sientes no bien tú sabes que al final mucha gente siempre nos pone a competir porque la mayoría del público urbano lo que le gusta es cuál es el número uno cuál tiene más que tiene fulano pero la tiradera exacto la famosa tiradera que ellos resaltan lo que estamos haciendo de verdad me hace sentir bien pero al final cada quien disfruta el trabajo ellos lo hacen a su estilo yo lo hago al mío pero la gente se lo goza bueno vamos a conectar con israel abre o en la mesa que tiene una pregunta para luyn y israel yo no quiero condicionarte pero ya se está viendo el dinero ya que tú maneja el tema de la finanza ya yo le estoy viendo el dinero definitivamente lo único por anta limpio se le ve el muchacho tiene un perfume que pero ya entrando un poco en materia me sorprende su dicción he visto a algunos de sus vídeos y me gustaría porque en sentido general las expresiones que utilizan los urbanos tú sabes son un poco más coloquiales y al escucharte conversar y postular con colombia definitivamente me sorprende un poco y me gustaría que tú nos contarás un poco de qué te has preparado cuáles son tus principales fortalezas en materia comunicacional porque me parece también que comunica muy bien bueno estudié locución primero escuela de locución extras y también estudié comunicación en la universidad autónoma de santo domingo o sea que eso está bien eso significa que él no improvisado en el mundo de la comunicación no lo lo que pasa es que como como tú sabes israel uno se prepara y se adapta a los tiempos quizá la gente ahora me escucha y me ve compartiendo contenido urbano pero antes yo participaba en una estación de radio donde vengo de la romana yo leía noticia en un canal que yo espero que esa foto algún día yo la pueda mostrar de google porque es lo y ni totalmente diferente también trabajaba en una en un panel de debates o sea que hay un trayecto y se hizo un camino que el día de hoy gracias a esas oportunidades estamos sacando lo mejor entonces colombia espérate excusa me tú tú crees que el componente relacionado con tu preparación puede ser óbice o ha sido óbice para el éxito que tú has tenido en materia de redes bueno todo en la vida si tú te preparas no no con eso quiere decir que el éxito estaba garantizado pero hay algunas cositas que se han sumado que debido a la preparación me han ayudado a poder lograrlo todo en la vida sea te pasa algo bueno algo malo es te suma si tú sabes sacar el mejor de los proyectos creo que sí y a propósito de lo que le ha respondido israel cómo haces el transfer de lectura de noticias y de programas de panel hacer vídeos y contenido de música urbana bueno en la romana yo tenía trabajando mucho tiempo en la comunicación pasaban pasaron cinco o seis años quería algo más soy un muchacho muy muy inquieto ya no me gusta estar estático y yo tomé la iniciativa de venir a santo domingo hace unos 10 años porque estaba en lo mismo allá ok muy bien la gente decía muy talentoso llegué al tope y yo quería algo más decidió venir a santo domingo y comenzó a trabajar en una radio se fueron abriendo las oportunidades gente tocando puertas cerrándome algunas unas se abrieron y aprovechamos ahí y yo siempre quise ser un locutor de radio que la gente conozca no sólo su voz sino su imagen porque hay muchos locutores muy talentosos que uno lo escucha en muchísimos comerciales pero la gente no conoce su imagen solamente la voz y yo dije tengo que hacer algo para que luis ni corporal cuando yo llegue a un lugar diga luis ni hasta lo mismo sino que al yo llegar la gente conociera de mi trabajo se abre la oportunidad en mi 104.5 la emisora donde estoy hace cinco años y comenzamos a trabajar la plataforma de youtube a crear contenido y gracias a esta plataforma que ha explotado en este país la gente conoció nuestro trabajo y es lo que están viendo el día de hoy pero antes de este contenido que tú hacía tú participaba en otro programa como en los controles en el mañanero sí yo creo que te vi una vez que exactamente dure tres años en el mañanero entonces cómo pasa vamos a decir de detrás de la cortina porque tú estabas ahí como controlando yo no sé si tú hablabas tú sabes que el que tengo un programa está buscando su joseo yo me voy cualquier cosita abrir el micrófono y tirado mi cosa buscando la oportunidad cuando yo veía a los muchachos me dio habría de fulano hasta que me dieron el chance yo fui también formando parte del staff pero mi función era prácticamente detrás de los controles o sea tú estabas ahí en los controles concomitantemente con tu trabajo en mix exactamente entonces tú crees que quizás también la visibilidad que ha tenido luís ni corporán tuvo que ver con estar en ese espacio del mañanero que ha tenido también un gran momento definitivamente mucha gente que me comenzó a seguir en ese momento lo hizo después de verme en el mañanero pero yo no sabía que tú trabajaba en comunicación porque es una plataforma también que tiene muchos seguidores gente que quizá ellos la gran cantidad de seguidores del mañanero son de eeuu y por ahí mucha gente comenzó a darme seguimiento luego yo decido salir para dedicarme a mi plataforma y darle ya más peso y que la gente vea luís ni corporán como lo que es el día de hoy tú has tenido una imagen limpia y como que no te metes en muchas cosas aunque te han querido meter pero ha habido su cosita es bueno eso ha habido su par de seguidores y la gente le gusta el mundo urbano te dije al inicio que se caracteriza por eso yo se lo es real que hay una situación contigo ya los poques las veces que haga que ha habido ha sido real por ejemplo hasta el día de ayer está muy bien yo no sé mañana te lo digo porque pasan muchas cosas y siempre la gente vive comparando en un momento con el cequilla fácil de cequilla fácil creo que el que sigue su plataforma sabe que santiago en medio mecha corta entonces hay momentos que la gente comenzó a comparar santiago está comiendo los caramelos tal cosa comenzaron luis ni nos creímos eso se armó el chimoteo y ya tú sabes él es muy celoso de su de su espacio no es un tipo muy competitivo y al final él es competitivo yo soy muy competitivo no tenemos ninguno miedo a nadie creo que por eso ha sido la diferencia pero él sabe que hay mucha admiración igual como de él hacia mí de mí para él y con el boli cómo te lleva bien mi hermano boli es una de las personas que dentro de este negocio me ayudó y me enseñó muchas cosas de las cuales estamos aplicando el día de hoy del negocio y de las plataformas cuéntame de la nominación es una sorpresa para todos ver que los premios de acro arte en los soberanos han nominado a personas del mundo digital y cómo es esto cómo surgió te sorprendió te contactaron cómo se dio esto si tú sabes que yo veo bien que los premios y acro arte de oportunidad a gente nueva que esté haciendo un buen trabajo por ejemplo antes sólo se tomó en cuenta la radio la televisión artistas si el mundo avanza y evoluciona yo entiendo que todo debe hacerlo entonces tomaron en cuenta el renglón youtubers y programas digitales que ahí están varios nominados en mi caso yo he sido nominado como locutor del año por el trabajo que hemos hecho en las radios vamos a ver con qué suerte corremos y acro arte entiende que nosotros somos merecedores de esa estatuilla entonces tú estás nominado como locutor más no como youtuber o como programa digital porque prácticamente aunque tú tienes todos los méritos como locutor el gran bun tuyo ha sido digital exactamente acro arte me nomina como locutor en esta ocasión pero no no llegué al renglón de programa digital ni tampoco como youtuber imagínate somos muchos dejaron fuera un fenómeno también que está haciendo muy buen trabajo que es capricornio luis de corporán yo me quedé calladito tranquilo agarré mi nominación como locutor yo misma juraba que tú estaba nominado en el área de youtube sino el año que viene vamos a ver si todo nuestro trabajo en cuenta y en el caso de capricornio que era mi próxima pregunta de hecho creo que hubo algún comentario no sé si la muchacha que está nominada que ahora no recuerdo el nombre como que de algunas amenazas de los seguidores de capricornio estas cosas que pasan efusivas pero yo te preguntaba es real esa esos enfrentamientos realmente los seguidores de capricornio estaban tan molesto como para tomar algún tipo de acciones con lo que estaban nominados tú sabes que los seguidores urbanos muchos a través de las redes sociales son muy guapos no te voy a decir que pueda aparecer uno u otro que quiera pero en el caso mío yo he tenido problemas directos con artistas de alguna crítica se han molestado diferencia a nivel de redes y al día de hoy yo no he recibido ninguna amenaza posiblemente lo hagan con otro tipo de persona porque lo vende otro mundo o pueden cogerle su presión pero al final tú estás detrás de un teléfono y para tú llegarme en vivo un poquito difícil entonces la gente siempre va a tratar de meterte la presión en mi caso yo no la cojo pero como te digo yo le hago un llamado a los seguidores urbanos bájenle un chin a ese tipo de cosas porque hay un dicrim que le puede dar seguimiento hay instituciones para eso y es mejor usted amanece en su casa que dura tres días guardado allí y es fácil ahora con el tema digital electrónico poder encontrar a la persona que está escribiendo te quería preguntar tú estás poniendo música urbana todos los días ha habido una hay teorías que dicen que la música urbana que el contenido que manejan los exponentes impacta negativamente en nuestra sociedad a los niños la juventud tú sabes bien que a nivel de contenido se están pasando porque hay cosas muy gráficas no no te voy a citar ninguna porque no creo que lo pueda manejar tú sabes cómo cómo valoras tú una persona que ha estudiado que es licenciado en comunicación que viene también de un perfil comunicacional quizás más serio como tú ponderas esto tienen alguna responsabilidad los exponentes de este tipo de música en el contenido y cómo impacta en los jóvenes y los niños o eso es pura coincidencia bueno independientemente de todos son jóvenes que influyen en la sociedad los artistas pero hay algo puntual muchos de ellos recurren a este tipo de contenido porque hacían una un tipo de música limpia pero comercialmente no le estaba yendo bien yo sé y le hago un llamado a los artistas a no dejarse arrastrar solamente por lo que el público está apoyando es bueno tú darle a veces una cosita pero colombia hay una realidad ahora mismo el morbo es lo que vende por ejemplo yo hago una entrevista en mi show por decirte una persona no hay ningún chisme y la entrevista no la ve nadie por ejemplo la semana pasada yo entrevisté a un guito que es un artista nuevo que tenía un problema en estos días y la entrevista en medio de una semana está llegando al millón de views entonces con esto te digo la gente te pide calidad pero no lo apoya que incluso yo puse un tweet hace dos días me piden calidad calidad entrevistas pero hay varias y no pasan de un 50 mil 60 mil entonces el problema no somos solamente nosotros hay una cuota de responsabilidad entre los seguidores claro responsabilidad principal artistas que los quinto a limpiar un poquito sus letras y al público también apoyar esa letra limpia que hagan algunos las mujeres finalmente las mujeres que están haciendo música urbana cada vez vemos más atrevimiento yo me horroricé como le subo arriba de la materialista de la insuperable y con la charla de la materialista pero lo que estoy viendo ahora te iba a decir eso si con eso fue que hace tantos años imagínate con lo de ahora cual cual artista urbana actualmente tú escucha la última que tú escuchaste claro yo conocí a través de la plataforma de ustedes a toquicha y hubo que echarme oxígeno ponerme oxígeno me imagino se convirtió a toquicha súper se convirtió hay una noticia viral por ahí yo sé que mucha gente está orando esperamos que sea verdad que ella tocaba a toquicha bueno y finalmente quiero desearte suerte en tu nominación como locutor del año en los premios soberanos ojalá que esto que dice nosotros que estamos también haciendo contenido de calidad llamamos la atención de esa gente que consume y que apoye estas propuestas de calidad para que entonces veamos un cambio porque definitivamente en el mundo del entretenimiento mira antes de colombia mira quien me escribió ahí milky la que más te quiere que está viendo el programa un beso milky un beso para ti a través de ella te conocí gracias por estar aquí con nosotros tráeme el soberano cuando te lo ganes claro que sí bueno si tú me dijiste trae lo quiere decir que es mío atención a probarte gracias estoy segura que sí luis ni éxitos vamos a una pausa regresamos en este corte musical y personal con anthony ríos júnior usted no se puede perder esta entrevista cuando volvamos a la pausa gracias